Música 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 Pa' mi Que pa' mundo juntando Estraga cubo Que pa' busquen te juntar Todo cosa de tu mundo Dabe pa' vos, que indate en que le va Mare na' be pa' mi Que pa' abrazar Mare na' be pa' mi Mare na' be pa' mi Que pa' abrazar Mare na' be pa' mi Mare na' be Panu vive Un margo a suprime tu senso c'è Mare na' be Mare na' be De Panamá Con solo teña vida Con solo teña vida Con solo teña vida Con solo teña vida Que cuando vive Con solo teña vida 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 De Panamá Día más Solta, brilha Ta ilumina en azul Passarínio canta Melodía nasce Milo de vivo Día más Solta, brilha Ta ilumina en azul Passarínio canta Melodía nasce Milo de vivo Consolo de mi vida 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 Consuelo de mi vida Contar como de mundo cansado Vamos donde o mundo está a nascer Está a padecer Y Morena Consuelo de mi vida 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 Consuelo de mi vida